Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda Que si yo soy tu amigo fiel Nuestra gran amistad El tiempo no borrará Ya lo verás, no terminará Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel Adiós, vaquero